El Estado tiene inexorablemente en esta jornada del 19 de julio que ser pulquérrimo respecto de su función de control y de preservación del orden. No puede incurrir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia en cualquier exceso similar a los que hubo en jornadas anteriores. Es decir, desenlaces fatales o letales creo que sí le marcarían al gobierno, al Ejecutivo una situación extrema políticamente hablando y me parece que en circunstancias como estas, que espero que no se repitan y que no las veamos y no las lamentemos, estaríamos en una situación particularmente delicada para la sobrevivencia y para la estabilidad del Ejecutivo de ahí en adelante. Confío en que no tendremos en esta ocasión ningún tipo de fatalidad que lamentar. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó el 7 de diciembre? Bueno, en el caso concreto de lo del 7 de diciembre, creo que la conducta que se le impute es atípica. Es decir, que tal como está redactado nuestro Código Penal y si este no cambia, cuando ocurren las circunstancias que ocurrió con Castillo, lo que hubo fue una infracción a la Constitución, hubo una violación clara y flagrante de la Constitución, pero no hay delito. Porque el alzamiento en armas... Pero explíquelo a alguien de buena fe que esté escuchando al abogado, que es usted, que hay una infracción grave a la Constitución, pero que no hay delito. Exacto. ¿Qué cosa es lo que hay? Son dos cosas distintas. La Constitución tiene unas cláusulas abiertas, digamos, que pueden ser violadas y la Constitución no es tan estricta para establecer en qué caso, digamos, eso que violas necesariamente se convierte en un delito. Las reglas del derecho penal son otras, para que se entienda mejor. El derecho penal es el instrumento más represivo y grave que tiene el ordenamiento jurídico, ¿correcto? Por eso se dice en doctrina, se habla de un latinajo, que es última ratio, es el último recurso al que hay que acudir. Resulta que, para el caso del delito de rebelión, nuestro legislador ha pensado que sólo comete rebelión o sólo se revela contra el orden constitucional aquel que se alza en armas. Y alzarse en armas tiene una expresión semántica y conocida por todos. Tiene que tomar unas armas y por lo menos intentar hacerlo, por lo menos... No, no, tomar las armas no, necesariamente, eso no está dicho en ninguna parte. Lo está añadiendo a usted. Pero si uno es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y tiene comando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que él decide es una orden dada para la gente que lleva armas por su oficio a que las use, en defensa de la orden que le ha dado. Interesante planteamiento que nos lleva a la siguiente reflexión. Si es que esa orden es cumplida y, por lo menos, hay un inicio del alzamiento de armas de quienes dependen del presidente, entonces diríamos habría una tentativa porque hay un inicio de ejecución. Ah, está concediendo entonces usted que hay algo más que una infracción constitucional. Acá hay una tentativa de golpe de Estado. No lo hay. No, ¿cómo acaba de decirlo? Hay un intentón de golpe de Estado, pero no hay una tentativa de rebelión, que son dos cosas distintas. El Estado tiene, inexorablemente, en esta jornada del 19 de julio, que ser pulquérrimo respecto de su función de control y de preservación del orden. No puede incurrir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia en cualquier exceso similar a los que hubo en jornadas anteriores. Es decir, desenlaces fatales o letales, creo que sí le marcarían al gobierno, al Ejecutivo, una situación extrema políticamente hablando y me parece que en circunstancias como estas, que espero que no se repitan y que no las veamos y no las lamentemos, estaríamos en una situación particularmente delicada para la sobrevivencia y para la estabilidad del Ejecutivo de ahí en adelante. Confío en que no tendremos en esta ocasión ningún tipo de fatalidad que lamentar. Hugo, ¿sabe lo que pasa? De lo que yo estoy viendo, es de que si en la primera toma vinieron hacia Lima de las regiones más de 50 mil personas y acá se sumaron también y hubieron movilizaciones de más o menos cerca o más de 50 mil personas en la segunda toma no se llevó a esa cantidad. En esta vez creo que van a ser más. Posiblemente llegan a 100 mil personas. Lo que está pasando, doctor, es que como le digo, en las tres dictaduras que hemos tenido las organizaciones sociales participaron apoyando a los partidos políticos. Fueron los partidos políticos los que combatían en primera línea de combate. Dirigían la revolución. Dirigían la rebelión, perdón. La rebelión la dirigían los partidos políticos. Ahora está al revés. Contra la de Odría fueron los partidos políticos los que dirigieron la rebelión. Contra Morales Bermúdez igual y contra la mafia fujimontesinista igual fueron los partidos políticos que dirigían el movimiento popular. Secundados y apoyados por las organizaciones sociales. Ahora la cosa está al revés. Ahora son las organizaciones sociales las que están dirigiendo y los luchadores sociales que dirigen la movilización son los que están dirigiendo. No están dirigiendo no están participando los partidos políticos. Eso es lo que estoy viendo que es una falla. Es decir estamos viendo y estamos señalando las deficiencias del enemigo de los opresores. Yo creo que va a ser una manifestación absolutamente masiva. Uno por lo menos está organizando para traer miles de ciudadanos. Ha habido reuniones los medios de comunicación locales así lo establecen lo informan. Aquí en Lima también me he enterado que en el cono norte en Puente y Piedra ha habido reuniones hace poco. Y bueno hay algunos digamos universidades la Universidad del Altiplan no entiendo que la San Marcos la Uni van a participar y son miles de estudiantes. Ahora que han cerrado la Universidad de San Marcos están protestando con mayor razón van a ir a apoyar la marcha. Entonces yo creo que sí va a ser contundente. Va a ser contundente y creo que la policía el ejército las Fuerzas Armadas tienen digamos el deber de mantener el orden obviamente como es normal pero sin agresión sin usar armas de fuego porque eso daría lugar a una situación ya inmanejable. Claro. El Estado tiene inexorablemente en esta jornada del 19 de julio que ser pulquérrimo respecto de su función de control y de preservación del orden. No puede incurrir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia en cualquier exceso similar a los que hubo en jornadas anteriores. Es decir desenlaces fatales o letales creo que sí le marcarían al gobierno al ejecutivo una situación extrema políticamente hablando y me parece que en circunstancias como estas que espero que no se repitan y que no las veamos y no las lamentemos estaríamos en una situación particularmente delicada para la sobrevivencia y para la estabilidad del ejecutivo de ahí en adelante. Confío en que no tendremos en esta ocasión ningún tipo de fatalidad que lamentar. ¿No? No. ¡Gracias!